está aquí con nosotros. John, buenas tardes. John es académico, columnista, conductor en el Canal 11 y en TV UNAM. Y además, pues, coordinador, o no sé, el principal impulsor de esta convención morenista que ahora ha dado a conocer una, pues, una propuesta específica. ¿De qué se trata John Ackerman? Buenas tardes. Buenas tardes, querido Julio. Un gusto, como siempre, estar contigo. Estamos muy preocupados. Las bases reunidas en este esfuerzo de la Convención Nacional Morenista porque Mario Delgado, en la cúpula del partido, ha hecho llegar a toda la militancia del país una propuesta de reforma a los documentos básicos, a el programa de acción, a los principios, en los estatutos del partido Movimiento Morena, que, pues, cancelan muchos de los avances más importantes de este partido. Lo que ellos quieren hacer es, pues, legalizar muchos de los atropellos que han venido haciendo para utilizar el estatuto, para centralizar el poder y para terminar de, pues, aplastar, pisotear a la militancia. Esto es, este, muy lamentable. Encima de lo que ya hicieron con respecto a, pues, estos fraudes electorales el 30 y 31 de julio, ahora quieren cambiar la misma, pues, esencia, la letra, la constitución de Morena al, este, entre otras cosas, este, eliminar la palabra izquierda del programa de acción de nuestro partido. Este es uno de los, una de las modificaciones más graves. Adicionalmente, lo que están proponiendo es eliminar los consejos consultivos a nivel nacional y en todos los estados. Estos consejos consultivos, este, eran grupos de entre 50 y 250 personas de la social civil, este, artistas, científicos, intelectuales, académicos, periodistas, que, este, tienen una gran reputación y presencia, este, nacional y que acompañan al partido. Incluso ellos mismos son los que supuestamente integran la Comisión Nacional de Elecciones para poder revisar los perfiles y asegurar que, este, Morena estuviera postulando candidatos de primer nivel, este, absolutamente pulcros en, este, las elecciones. Esa lo eliminan. También, este, en la declaración de principios de Morena, eliminan las referencias a los movimientos sociales, a las juventudes y dicen explícitamente, el conflicto entre el Estado y el mercado es un falso dilema. Ya no hay ninguna necesidad de generar un Estado fuerte, este, de interés social, sino que realmente lo que tenemos es, este, un falso dilema en esta materia, supuestamente. Incluyen, incluso, dentro de la declaración de principios, una referencia al Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Uno puede tener sus posiciones a favor o en contra, pero aquí lo que están proponiendo es establecer como principio central del movimiento Partido Morena, el antiguo Telecán y ahora Temec, este, en su propuesta de reforma estatutaria, también autorizan, mira, pequeño detalle, la elección de los dirigentes del partido por encuesta. Ya de por sí, este, se abusan del tema de las encuestas. Esta decisión del Tribunal Electoral hace un par de años imponiendo a Imario Sitali por medio de encuestas, pues ahora, con su propuesta de reforma estatutaria, ellos, este, legalizan este tema de la elección del presidente de un partido por encuestas a la población abierta. Este, se facilita también el control sobre el partido por los gobernadores y por los altos funcionarios públicos, al ser los integrantes exprofeso, automáticamente, del Consejo Nacional de Morena. Este, eliminan el tema de que el padrón del partido tiene que cerrarse 30 días antes, pues es lo que hicieron de facto y ahora ya lo hacen legalmente para que estas asambleas distritales sean asambleas de la carreo, ya de aquí para adelante. Este, son nada más algunas de las reformas más, este, más preocupantes que estamos denunciando y además estamos proponiendo, tenemos una lista de unas 25 reformas estratégicas al estatuto que generarían un partido más democrático. Estamos diciendo, no más retrocesos, ya es suficiente con lo que han hecho, estamos en contra de estas reformas estatutarias, pero también tenemos una propuesta muy concreta de 25 puntos que buscan empoderar a la militancia, democratizar al partido y asegurar que Morena sigue siendo el partido de la cuarta transformación y de la revolución de las conciencias. John, ¿se está diluyendo el sentido original de una lucha de izquierda y se está estableciendo una visión muy pragmática conforme a intereses estructurales dominantes? ¿Ese es el tema, John? Así se lee, así se lee la propuesta que hizo llegar a la militancia, este, Madre Delgado, Citlaly Hernández y todo el Comité Ejecutivo Nacional, este, que están diluyendo este espíritu, transformador revolucionario, se habla de la revolución de las conciencias, de la revolución pacífica y que, este, así como en los hechos, por medio de los acarreos, reproducen la lógica del viejo PRI, este, ahora a nivel programático e ideológico, están también diluyendo y queriendo hacer un partido que cacha absolutamente todo. Dos temas aquí que no mencioné, por ejemplo, eliminan también el asunto de la democratización de los medios de comunicación, este, también de repente ya no hay mención en estos documentos básicos a la compra de voluntades y del voto. O sea, es justamente una dilución de, este, de estos, este, grandes, grandes proyectos que no dudo que la mayoría de los militantes de Morena, este, tengan todavía estos principios, pero ya quieren, este, como darle otra cara al movimiento. John, ¿y cuál es el proceso? El Comité Nacional de Morena envía estas propuestas, ¿cómo van a ser analizadas o procesadas? ¿o cómo van a ser discutidas y eventualmente aprobadas? El Congreso Nacional, al parecer, sigue adelante para este fin de semana. No he visto, este, algunas retracciones al respecto, tampoco he visto que hayan fijado el lugar y hora exacta, entonces habría que ver si realmente siguen con este plan. Supuestamente, este sábado y domingo, se celebraría el Congreso Nacional Ordinario. Este, yo espero que no sea tan pronto, porque en realidad siguen abiertas todas las impugnaciones, son 400, 500, 600 impugnaciones a nivel nacional, que todavía están abiertas en contra de, este, esta convocatoria, en contra, en general, del proceso de, este, las asambleas rumbo al Congreso Nacional Ordinario. Sería irresponsable que siguiera adelante al respecto, pero, este, pues, ellos, es lo que los caracterizan, luego, la irresponsabilidad, entonces, este, si ellos van adelante con este Congreso Nacional, este fin de semana, será en esa asamblea que se apruebe o no estas propuestas. Por eso, sentimos que era importante colocar en la mesa estas críticas y también estas propuestas muy concretas. Déjame comentarte en una mesa alguna de las propuestas muy concretas. Estamos proponiendo que Morena tenga un órgano interno de control, un órgano fiscalizador que revise el gasto del partido y, este, incluso, fin que responsabilidades en contra de quienes den mal uso al dinero. Que también haya un reglamento de transparencia del partido para que sepamos en qué se gasta o no el dinero. Que haya un mecanismo mucho más ágil para la revocación de mandato, cumpliendo con los principios de la cuarta transformación de que los dirigentes tienen que mandar obedeciendo. Un fortalecimiento. También estamos proponiendo al artículo sexto bis con respecto a cómo evitar que hayan candidatos impresentables, que hayan sido, este, cómplices con el viejo régimen neoliberal. Este, todo una serie de cuestiones, por ejemplo, de la transparencia absoluta, de las encuestas, las metodologías, de las preguntas, cosas muy básicas que la militancia está exigiendo. Ahora, el Congreso Nacional está integrado por, este, pues, muchas personas que llegaron por, pues, la compra del voto, lo que hemos estado denunciando. Veremos, sí, este, a la hora de llegar al Congreso a votar a favor o en contra de las propuestas oficiales o a otras propuestas de los militantes. Este, empera todavía, este, mística fundacional de defender la revolución de las conciencias o si es, este, mero pragmatismo y obediencia a, este, lo que podrían ser esas propuestas, este, de retrocesos. Y, pero, el mecanismo sencillo, como preguntaba, es, es por mayoría del Congreso Nacional. Se aprueba o no, se pueden hacer modificaciones al Estatuto y a los documentos básicos. John, en ese tema de la supervisión de los fondos del manejo económico del partido, recuerdo que no ha avanzado y sigue impune el tema de los señalamientos formales que se hicieron en los órganos internos de Morena respecto a J. Cole Polemsky y la compra de una serie de bienes inmuebles por cientos de millones de pesos, asunto que no ha quedado esclarecido hasta donde yo he dado seguimiento a ese tema. ¿Sigue impune ese tema? Bueno, eso es, es una acusación de, de muchos en cuanto a los diferentes dirigentes del partido. El caso de J. Cole, que yo entiendo, está en las manos todavía de la Fiscalía General de la Nación, ¿no? Este, lo que hizo el partido era entregarlo ahí y no ha habido, que yo sepa, ¿no? Alguna resolución judicial o ministerial al respecto. Hasta el momento son puras especulaciones y denuncias, pero no ha llegado a comprobarse. Este, en los últimos dos años, desde que el mayor delgado llega en noviembre de 2020, este, pues no sabemos absolutamente nada en qué se ha gastado el dinero. Es una cosa impresionante la falta de transparencia, el incumplimiento de la ley de transparencia al respecto. Los militantes deberíamos tener una plataforma en que sepamos en cada caso, este, en qué se gaste cada peso del partido. Este, en una comida, en una pluma, en un curso de capacitación, este, es dinero público que pertenece a todos los mexicanos. Los partidos por el artículo 41 de la Constitución son entidades de interés público y deben rendir cuentas de la misma forma en que cualquier institución gubernamental lo haga. No son ONGs, ni empresas privadas. Entonces, este, si ha habido un deshaceo general en el manejo del partido y es una de las cosas que se tendría que arreglar en, este, la próxima reforma estatutaria para evitar esa desgresionalidad. John, te pido una reflexión sobre el tema de que, en realidad, Morena es la continuidad del Partido de la Revolución Democrática, que a su vez fue la continuidad de procesos de la izquierda socialista e incluso comunista. Es decir, el PRD tuvo su registro a partir del que le cedieron el Partido Mexicano Socialista, que a su vez era herencia del Partido Mexicano de los Trabajadores, del Partido Socialista Unificado de México, que a su vez incluían personajes del Partido Comunista de México. ¿Qué implica en lo concreto el hecho de tratar de despojarse del sentido de izquierda en un partido como Morena? Te lo pregunto porque habrá quien diga, pues palabras más, palabras menos, no pasa nada, hombre. Si se dice de izquierda o no, da lo mismo. En un pragmatismo extremo puede ser eso. ¿Qué significaría perder esa definición de izquierda, John? Yo creo que es muy fuerte, Julio, porque la tradición de izquierda en este país, en nuestro querido México, es muy profunda. Es muy profunda la tradición. Tenemos una cultura política, me tengo que decir, de izquierda comparada con otros países, otra latitud de los Estados Unidos, incluso Europa y otros países de las Américas. Por nuestra revolución, por la manera en que hemos luchado desde hace décadas en las primeras tres transformaciones, se ha establecido un cimiento de crítica social y de convicción de izquierda, que justamente es lo que nos ha llevado a tener un contexto más democrático, más participativo, y lo que llevó a Andrés Manuel López Oador a la presidencia de la República. De repente, ahora, arrepentirse de eso, despegarse de esa historia y más bien reproducir las formas, primero, de manera clientelar, prácticamente del PRI, y ahora en términos discursivos, también esa simulación de todo y nada del PRI, sí sería despegarse de esta larga tradición de izquierda, que no es sectaria, eso es lo falso, dirá alguien como Castañeda o otros, este, supuestamente muy modernos de la democracia, de la izquierda moderna, la socialdemocracia, que todo lo que venía antes eran, este, puros trotskistas o puros estalinistas, pero no, la izquierda mexicana siempre ha sido muy plural, muy democrática, muy participativa, y es gracias a esa lucha que llegamos donde estamos, este, sí sería muy grave, y no solamente la palabra, les pongo que ahora, frente a la presión externa, ellos deciden dejar la palabra izquierda, pero, este, también hay muchas otras reformas dentro del estatuto, que están hablando de, este, una corrida hacia el centro, eso es lo que siempre ha pedido Ricardo Monreal, este, mi antecesor ahora aquí en la, la entrevista contigo, Ricardo Monreal siempre ha insistido en ese punto, ¿no?, que Moreno no puede ser de izquierda, que la cuarta transformación tiene que correr hacia el centro, rumbo a 2024, para incorporar a todos en unidad, mira, suena muy bonito, pero realmente lo que nos ha llevado hasta ahora es la lucha, este, no es buscar conflicto por sí, este, sino reconocer que la sociedad está dividida, hay divisiones, hay poder social que se tiene que cambiar, rectificar, desde abajo, desde la participación de las bases, si realmente queremos una transformación profunda que nos va a llevar a otra época histórica. John, te agradezco mucho la oportunidad, cierro, de platicar, de entrevistarte, de escuchar tus puntos de vista, cierro, preguntándote, hay quienes dicen, ¿sabes qué?, la realidad política va a toda velocidad rumbo a la sucesión, ahorita el interés son las corcholatas, sus campañas, sus discursos, los gestos, las colocaciones en los presidios, las palabras del presidente, y en ese sentido hay quienes entienden que Morena es solamente un instrumento para procesar voluntades políticas superiores en materia electoral, ¿por qué pelear para algo que pareciera no estar en el ánimo real de la lucha o del interés máximo de los morenistas, John? No dudo que estas ambiciones en las precampañas existan, hay muchos intereses personales, rumbo a 2024, será importante en su momento que la ciudadanía y los morenistas en particular decidan apoyar a uno o a otro precandidato para la presidencia y para las gobernaturas y cada diputado, senadores y todo lo más que va a estar acuerdo en 2024, pero todo debe estar en función de un proyecto, un proyecto de largo plazo, que apenas estamos iniciando, es muy pronto para que Morena se eche a perder, el PRI tomó varias décadas para realmente terminar siendo un partido neoliberal, el PRD todavía se funda en 89, termina echándose a perder plenamente en 2010, 12, 11, 12 ya con la elección de Peña Nieto y el Pacto por México, Morena acaba de creerse en 2015, tenemos 7 años apenas, es muy temprano, demasiado temprano para que se eche a perder este partido como movimiento y como una plataforma de transformación histórica y que se convierta en simplemente una agencia de colocación de empleos, eso no lo quiere la mayor parte de la militancia y lo que estamos haciendo en la Convención Nacional Morenista es abriendo un espacio para que la gente pueda participar para rescatar a su partido antes de que las ambiciones se desborden más, ya están, ya están, pero el próximo año van a estar fuera de todo control y si no tenemos una base ideológica, participativa, democrática dentro del partido, lo van a terminar de espalazar totalmente a este movimiento partido, convirtiéndolo en unas simples escaleras para llegar y en 2025 pues lo tiraran a la basura porque ya lograron lo que quieren, no, pues lo que estamos buscando es algo mucho más profundo que colocar una u otra persona, sino la transformación del país, la revolución de las conciencias, así que hay que participar, hay que defender este instrumento que nos pertenece a todos y a todas. John Ackerman, muchas gracias por la oportunidad de platicar en este lunes 12 de septiembre, te agradezco todo y seguiremos platicando de lo que venga, gracias. Al contrario, Julio, un fuerte abrazo, gracias a ti por el tiempo. Hasta.